¿Sería la IA nuestra benefactora y nos ayudaría a resolver el cambio climático, la energía y las enfermedades alimentarias como el cáncer y la diabetes? ¿Elevaría la existencia humana a cotas sin precedentes? ¿Sería el nirvana o la distopía? Muchos temían que nos encontráramos viviendo en un mundo catastrófico, dominado por máquinas, esclavizando a la humanidad y erosionando el tejido social. Estas eran las preguntas que se nos planteaban. El futuro de la humanidad estaba en juego mientras navegábamos hacia un horizonte prometedor. Un buen futuro. Un mundo mejor para nuestros hijos. Dependía de nuestra valentía para tomar las decisiones correctas y ponernos de acuerdo sobre ellas, juntos, en lugar de dejar nuestro futuro al azar. Pero por supuesto la humanidad siempre ha estado marcada por las hojas revolucionarias. El fuego, la electricidad, el automóvil, la energía nuclear, el ordenador e internet. Pero normalmente el tiempo que transcurría desde la invención hasta la adopción masiva tardaba décadas. La electricidad tardó 40 años en iluminar todos los hogares. En el mundo desarrollado a menudo tenemos el lujo de un progreso lento para adaptarnos, debatir, idear, aplicar normas y reglamentos y establecer los marcos y salvaguardias necesarios. Pero hoy, la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas para hacer lo que antes hacían los humanos y alcanzar un objetivo, ya no está esperando a que nos pongamos al día. Está ocurriendo en modo warp drive, exigiendo que tomemos decisiones sabias y cada vez más existenciales. Hay quien proclama que la IA nos elevará al nivel de la superhumanidad y nos permitirá así trascender nuestras limitaciones humanas. Otros prevén que la IA será el fin de la civilización, tal y como la conocemos, y temen que la IA se vuelva incontrolable una vez que adquiera una inteligencia general, que ya no se limite a tareas u objetivos únicos. Y entonces las máquinas hiperinteligentes y los robots no servirán a la humanidad, o simplemente serán nuestras herramientas, o mucho menos nuestros aliados, sino nuestros señores. Pero tengo que confesarlo, soy optimista, humanista y futurista. Me llamo Gerd Leonhard y he pasado décadas en el futuro volviendo al presente para averiguar cuáles podrían ser nuestras mejores opciones, porque el futuro pertenece a quienes le dan forma. Si con tecnologías exponenciales como la IA, la computación cuántica y la edición del genoma jugamos bien nuestras cartas, veremos un futuro brillante de prosperidad colectiva y florecimiento. Humano como nunca antes. Y puede que descubramos un nuevo amor por nuestro planeta. Imaginemos un mundo en el que la inteligencia artificial se convierta en el mejor guardián de nuestro planeta, controlando meticulosamente y abordando el cambio climático, ayudándonos a preservar la naturaleza, la vida salvaje y la biodiversidad de nuestro planeta, comprendiendo profunda e instantáneamente datos complejos para que podamos tomar medidas inmediatas. Los médicos armados con IA podrían crear tratamientos personalizados que detuvieran los médicos armados con IA podrían crear tratamientos personalizados que detuvieran las enfermedades antes de que se produjeran y añadir muchos años a nuestras vidas con sistemas educativos verdaderamente democratizados. A todos los rincones del planeta, independientemente de las circunstancias económicas, la ubicación o la edad, la IA revolucionará los sistemas energéticos y potenciará la agricultura, agricultura y la producción de alimentos, dirigiendo a la humanidad hacia un futuro en el que podamos aliviar la pobreza, reducir o acabar con la desigualdad y el hambre. ¿Esto podría ser realidad? No ciencia ficción, esta podría ser la promesa de la inteligencia artificial. Si contamos con las políticas adecuadas, si procedemos con cuidado, la IA podría emerger como un activo asombroso que mejoraría y transformaría la calidad de nuestras vidas. O si no levantamos la vista y vigilamos la IA y la desplegamos con responsabilidad, las cosas podrían ir muy, muy, muy mal. En 2023, todos fuimos testigos del Big Bang de la inteligencia artificial. Saltó de los laboratorios a las manos de cualquiera que tuviera un ordenador o un smartphone. Y pronto a cualquier dispositivo conectado con el que podamos hablar, nuestros televisores, nuestros relojes de pulsera y nuestros pods domésticos. Casi de la noche a la mañana, 100 millones de personas empezaron a usar aplicaciones como ChatGPT, Dali Mid Journey Runway Stable Diffusion, generando flujos interminables de contenidos creados por IA, imágenes y videos sintéticos. Estábamos jugando con la fuerza tecnológica más poderosa jamás creada y potencialmente la más destructiva desde la fisión nuclear. Mientras jugábamos a transformar nuestros rostros, creábamos arte nuevo a partir de mensajes de texto y obteníamos respuestas de ChatGPT. Algunas personas que hacen el trabajo de rutina ya estaban perdiendo sus puestos de trabajo. Los deepfakes aparecían por todas partes y los malos estaban llevando a cabo campañas electorales en las redes sociales. Resultó que la IA generativa era la receta perfecta para preparar campañas de desinformación muy convincentes porque sus conjuntos de datos recogían tanto los hechos como el ruido y las mentiras en internet. Y por supuesto, ya había leído todos los libros y páginas web posibles sobre cómo influir en TI. En muchos sentidos, el ChatGPT de OpenAI fue como el satélite ruso Sputnik en octubre de 1957 que desencadenó la carrera a la luna entre Rusia y Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos. Pero esta vez no se trataba de que ganara un país. Se trataba de Microsoft, Google, Meta, Baidu, Alibaba, IBM, NVIDIA y su calaña porque quien ganara la carrera armamentística de la IA, controlaría el mundo y se enriquecería más allá de sus sueños más salvajes. Un aumento de 10 veces el PIB. 13.5 billones de dólares estaban en juego. Eso es 13.5 veces mil billones. A este ritmo, la IA estaba destinada a convertirse rápidamente en infinitamente más inteligente que nosotros. Y como habrás oído, los seres más inteligentes siempre terminan en la cima. Algunas personas han comparado el auge de la IA con una invasión alienígena en la que seres infinitamente más inteligentes de otros planetas vienen y toman el control. Sin embargo, ahora somos nosotros los que estamos construyendo mentes digitales alienígenas que pueden llegar a ser mil millones de veces más inteligentes que nosotros. Recordemos que hace unos 40 cero años, la inteligencia superior es lo que permitió a nuestros antepasados, el Homo Sapiens, obtener el dominio sobre todas las demás especies del planeta. Fue demasiado tarde para los neandertales cuando se dieron cuenta de que los humanos podían ser más listos que ellos. Se acabó el juego. A medida que la IA se hizo virtualmente ilimitada en poder, la pregunta principal surgió rápidamente. ¿Quién controlará la misión de la humanidad? Una decisión universal tuvo que ser tomada para mirar hacia arriba. Ahora. Es como si una IA fuera un asteroide en rumbo de colisión con la civilización, moviéndose a velocidades colosales. ¿Nos destruiría? Sí. Si ignoramos las advertencias, si no miramos hacia arriba ahora, si no retomamos el control de lo que nosotros mismos hemos creado, si no acordamos normas y reglas desde el principio, si no colaboramos, si la inteligencia general artificial, AGI, se hace realidad sin todo esto en marcha, entonces nos revienta. Pero ¿y si redirigimos ese asteroide de IA para que nos beneficie? Está ahí arriba orbitando el globo mientras cosechamos su energía. A pesar de que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, ha habido momentos en que la humanidad se ha detenido y ha dicho, tratemos de entender el contexto y el riesgo. En primer lugar, en primer lugar, dimos al botón de pausa con la edición del genoma y la clonación humana. Acordamos un tratado para la no proliferación nuclear y detuvimos el agotamiento de la capa de ozono con un protocolo de Montreal. El 29 de marzo de 2023, el Instituto del Futuro de la Vida, una organización sin ánimo de lucro fundada por el profesor de física Max Tegmark y el empresario de internet Jan Tallinn, publicó una carta abierta pidiendo una moratoria de seis meses en experimentos de IA generativa a gran escala, así como los esfuerzos por crear entidades inteligentes en general. La intención era calmar el frenesí, reunir a los actores clave para mantener conversaciones constructivas y dar más tiempo a los responsables políticos para ponerse al día. Lo firmaron decenas de destacados líderes empresariales y de la investigación en IA, entre ellos el ganador del premio Turing, Joshua Benjo, Elon Musk, Steve Wozniak, Stuart Russell, UC Berkeley y Yuval Noah Harari y Emad Mustaque, el CEO de Stability AI. Yo también firmé la carta con la esperanza de que suscitara un diálogo más profundo y amplio entre los responsables políticos, las empresas tecnológicas, la comunidad investigadora de la IA y los medios de comunicación sobre las normas y los límites que necesitamos antes de lanzarnos de cabeza a un futuro impulsado por la IA. Creo que insistir en una evaluación cuidadosa y unas precauciones sensatas no es antiempresarial, no es antitecnología, no es ludita. Es crucial para el florecimiento de los seres humanos y de nuestro planeta. Una de las tentadoras promesas de la IA era que todos tendríamos nuestro propio Jarvis, un asistente personal super inteligente, como el que Iron Man que ayuda a impulsar a Tony Stark. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hola, estoy aquí para anticiparme a tus necesidades de todas las formas posibles. Organizar las cosas por ti, comprar por ti, controlar tu salud, dieta, régimen de ejercicio y asegurarse de que todo está cuidado. Creo que incluso sé más de ti que tú mismo. Sí, bueno, como he dicho, la IA podría elevar el mundo con soluciones transformadoras. Sí, la tecnología puede hacer grandes cosas, pero no quiere hacer grandes cosas. El querer depende de nosotros, pero en 2023 ya habíamos sido testigos del daño que causaron las primeras interacciones con una simple I. Los efectos secundarios tóxicos de los medios sociales como la depresión, la manipulación, polarización, un maremoto de desinformación que se convirtió en una amenaza para la democracia. Luego añade eso a grandes modelos lingüísticos como ChatGPT, mezclando rutinariamente contenido sin sentido, falso y tendencioso, dragado en la web con hechos bona fide. Ahora sí que nos daba vueltas la cabeza. No teníamos ni idea de cuándo una respuesta era fiable o no. Y como los bots parecían tan convincentes y humanos independientemente de la verdad, rápidamente se hizo muy difícil cuestionarlos. En pocas palabras, temíamos que Jarvis se convirtiera en Shal. Abre las puertas de la bahía, Hal. Me temo que no puedo hacerlo. El rebelde robot de IA, que se apoderó de la nave espacial y la película clásica de Stanley Kubrick, 2001 Odisea del Espacio. Por supuesto, ya teníamos robots trabajando en nuestras fábricas, pero ahora los robots humanoides estaban siendo lanzados por todas partes y estaban hechos para parecer, sonar y sentirse como humanos. A los robots con características humanoides se les estaba añadiendo el lenguaje y el habla de chat. Humanoides, el futuro ya estaba aquí. Oh sí, absolutamente ya estaba aquí. Simplemente no estábamos prestando suficiente atención. Como en mi película de ciencia ficción favorita, Blade Runner, en 1982, los robots humanoides están llegando. Muchos serán para aplicaciones militares, por supuesto. Otros para hacer tareas. Y sí, incluso para compañía. Y ya hay miles de avatares humanos artificiales disponibles en Internet. Hola, soy un avatar IA. I can say anything. Qué quieras. ¿Coexistirían humanos e IA en el trabajo? ¿Aumentaría la IA a la mano de obra humana en lugar de sustituirla? No cabe duda de que los chatbots de IA representan una revolución en las interfaces informáticas. Pero por muy impresionantes que parezcan todos los avances recientes, aún estábamos ante una IA estrecha. Esencialmente un motor muy elaborado o completo que carece de verdadera inteligencia similar a la humana. Hola, soy P.I., tu simpática compañera IA. ¿Cómo estás? Me preocupa la IA. Me preocupa que la IA me quite el trabajo y acabe con mi labor de futurologo. Está bien tener miedo a las cosas nuevas. La IA es relativamente nueva. Y entiendo perfectamente por qué eso puede hacerte sentir inseguro y tal vez un poco preocupado. Suena a empatía, ¿verdad? Pero es importante recordarlo. Las máquinas no conocen la realidad. Solo conocen los datos. Las máquinas no entienden. A las máquinas no les importa. Y lo más importante, una actuación de empatía no es lo mismo que empatía. Todos tenemos que decidir cómo de sintético queremos que sea nuestro mundo. ¿Cuánto nos importa la realidad? ¿Queríamos sustituir la empatía real? ¿Queríamos sustituir la empatía real, las conexiones humanas y las percepciones orgánicas por empatía fabricada y respuestas inmediatas? Era la IA generativa. La asombrosa capacidad de recrear y falsificar voces, rostros, imágenes y vídeos e incluso crear una versión tridimensional de ti a partir de unas pocas fotografías, permitiendo esencialmente que cualquiera se convierta en cualquier persona o cosa. Por ejemplo, un estafador podría imitar la voz de un ser querido y hacer una llamada con su voz. Incluso podría hacer una videollamada FaceTime. Hola mamá, he perdido mi tarjeta de crédito. ¿Puedo usar la tuya? Y entonces da el número de la tarjeta de crédito. Y así de simple, la IA robó tu identidad. ¿O qué pasa si un ciberacosador difunde un vídeo falso malicioso sobre ti o un extremista emite datos tóxicos que pueden incitar a la violencia o miles de agentes de desinformación que manipulan la opinión pública? O supongamos que hay dos países que no pueden llevarse bien y una entidad patrocinada por el Estado podría mostrar un falso ataque con misiles y de repente están en guerra. ¿Qué va a impedir que las manipulaciones de los mercados financieros, el fraude financiero y la evasión a escala mundial alimentados por la IA creen? Empresas celulares en el extranjero más rápido de lo que las SSEC o las IRS podrían seguirles el ritmo. ¿Qué ocurre cuando el parecido de los candidatos presidenciales es falso? ¿Qué puede ser peor que los votantes no se crean nada? Fue un choque de trenes. Nuestros empleos eran inseguros. Nuestro aspecto y nuestra imagen estaban fuera de nuestro control. Nuestras historias y narrativas ya no estaban hechas o eran de nuestra propiedad sin control. Temíamos no ser capaces de distinguir qué era yo y qué era una copia de mí. No le hagas caso. La IA es perfectamente segura. No hay necesidad de reglas. Es una gran victoria para todos. Entonces, ¿cómo podíamos distinguir lo que era humano de un pozo artificial? Necesitábamos múltiples capas de seguridad y autenticación para verificar imágenes capturadas, videos y archivos de audio como reales, es decir, no hechos por IA o modificados. Una entidad como la Administración de Alimentos y Medicamentos. En 2010, la mayoría de la gente pensaba que la inteligencia artificial general era ciencia ficción, una posibilidad lejana a unos 50 años de distancia, pero la velocidad de desarrollo era impresionante. El futuro avanzaba más rápido de lo que jamás habíamos pensado. Las principales empresas de IA estaban construyendo y lanzando sistemas exponencialmente potentes con el objetivo de crear una máquina pensante más poderosa que los humanos. ¿La singularidad? El momento en que la tecnología se vuelve más avanzada que los humanos y por lo tanto incontrolable parece convertirse en una posibilidad mucho más rápido de lo previsto. Ahora se estima que los sistemas AGI serán un millón de veces más inteligentes que toda la humanidad junta para 2050. Y si efectivamente, como nos dice Stuart Russell, inteligencia significa tener el poder de moldear el mundo en su interés. Podemos suponer que dentro de poco, los seres digitales dominarán la Tierra. Aquí es donde entramos en la verdadera trama de la ciencia ficción. Un futuro donde el crecimiento tecnológico exponencial es irreversible, donde las CIA hacen copias y copias y copias y copias de sí mismas y transforman nuestro mundo. Los que quieren trascender las limitaciones humanas por medio de la ciencia y la tecnología, los transhumanistas, han planteado que la única forma de competir con la IA es fusionarse con ella y convertirse en uno con la tecnología. Me estremezco. Compartir nuestro mundo con seres digitales superinteligentes es quizá el mayor reto de la historia de la humanidad. El objetivo crucial era aumentar enormemente la concienciación pública y adoptar una narrativa positiva y optimista sobre el futuro. Ni utopía ni distopía, sino protopía. Un cuidadoso enfoque gradual hacia el buen futuro. No podíamos esconder la cabeza en la arena ignorando o evitando AI, fingiendo que no está ocurriendo o que no es lo bastante importante. Teníamos que levantar la cabeza ya qué íbamos a hacer. Dado que había una ausencia flagrante de una visión global exhaustiva con respecto al propósito de la IA, necesitábamos urgentemente una alineación de valores colectiva de lo que era, qué debía hacer la IA y qué no debía hacer. Y decidir quién estaba al mando, quién era el control de la misión para la humanidad. Definitivamente no estábamos invirtiendo en capital humano y natural tanto como en tecnología y máquinas. El 98% del dinero se fue en el desarrollo de mejores AI y el 2% se destinaba a asegurar la alineación con los objetivos humanos o a abordar los retos de bien cambiar. Y pronto aprendimos que cuanto más enfrentábamos a las personas con la tecnología, más necesitábamos proteger y cuidar lo que nos hace humanos. Desde 2016, he defendido que los líderes tecnológicos deberían prometer un juramento tecnocrático, juramento, una promesa, como el voto sagrado de un médico, una promesa que declare, por la presente prometo que toda la tecnología que invente, distribuyo o vendo estará diseñada para ser beneficiosa para la humanidad y el planeta. Por fin había llegado el momento de hacer realidad esta idea. Nos encontrábamos en la encrucijada de dos futuros frente a las opciones más importantes a las que la humanidad se había enfrentado jamás. Teníamos todo que ganar y todo que perder. La humanidad se encontraba en el momento de la bifurcación del camino, descrito mejor por el asombroso Bachman Fuller allá por 1973. La humanidad está adquiriendo toda la tecnología adecuada. Por todas las razones equivocadas, la IA se erigió como el mayor invento de la humanidad, rebosante tanto de promesas como de enormes desafíos. ¿La construiríamos en la búsqueda habitual de poder y beneficios, o con una visión holística más amplia, una visión que llevara el buen futuro a todo el mundo? Nuestro legado futuro se definiría no por nuestros deslumbrantes avances científicos y logros tecnológicos, sino por nuestra sabiduría, nuestro cuidado, por nuestra previsión, nuestra compasión, nuestra humanidad compartida y nuestra claridad de objetivos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Creamos un mundo en el que la IA se utilizó para el beneficio humano colectivo, mientras que los efectos secundarios estaban bajo control y el riesgo estaba bien gestionado? ¿Y dónde están los ayudantes de la IA, nuestros compañeros digitales, los Jarvis del futuro o Hola, Emma? Bienvenido a casa, Gert. ¿Y cómo resultó todo? Bueno, Gert, los humanos fueron muy proactivos. En 2023-2024, ¿el mundo tomó el control? Muy colaborativo, podría decir. Hicimos... ¿Creamos algo como la Agencia Atómica Internacional para la IA y el Consejo de Futuros de la Humanidad y el Congreso del Buen Futuro? Sí, por fin se celebró. Un nuevo Comité de Gobernanza Global de la IA elaboró reglas básicas mutuamente aceptables, normativas vinculantes, requisitos estrictos de liberación, controles de riesgo, proliferación, limitaciones y supervisión. Se inventaron nuevas tecnologías para abordar el problema de la alineación y nuevas formas de señalar la información tóxica, como el filtrado de contenidos destructivos, violentos o tendenciosos y sanciones muy severas para los malos actores. La humanidad dio algunos pasos muy audaces para mirar hacia arriba. Ahora, formando una carta mundial fuerte, impulsamos la supervisión humana y la rendición de cuentas. Es irónico que la IA desencadenara una nueva conciencia global. La IA fue el primer momento de colaboración o perdición de la era digital, requiriendo alineación y colaboración global. Le siguieron la computación cuántica, la fusión nuclear, la nanotecnología, la edición del genoma humano, la geoingeniería y la biología sintética. ¿Quién iba a pensar que la IA se convertiría en el catalizador para hacer el futuro más seguro, más seguro que nunca? Verdaderamente, el futuro es mejor de lo que pensamos. Solo tenemos que colaborar y gobernar nuestros poderes con sabiduría. Sí, eso es. Colaboración, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Sí, ideas humanas y quizá tus geniales hologramas. ¿Hay algo más, jefe? De acuerdo, sí, pongámonos en marcha. Envía esta película al 2023. Así todos allá atrás pueden ver el buen futuro ahora. Y Emma, diles dónde pueden ir para obtener más información. ¿Debería empezar listando los más de uno millón de artículos sobre IA en 2023? No, solo nuestros sitios web. Oh sí, por supuesto. O como dije, tienes que vigilar a esos bots. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!